Como parte del apoyo a la cultura y las artes se presenta en Tijuana la Bailadora Internacional María Juncal a partir de este lunes 4 de marzo hasta el sábado en las instalaciones del Instituto de Cultura de Baja California. Me atrae el interés y la demanda, además yo nunca había venido y ahora tengo la oportunidad y realmente me apetecía mucho porque en ese camino que yo he hecho por la República, enseñando y bailando no había tocado nunca por aquí, para dar clases, entonces me apetece muchísimo, es un reto empezar aquí. En México ha ido creciendo el amor y el interés por el flamenco, hay mexicanos que viajan hasta España en busca de nuevas técnicas para perfeccionar su baile. Supongo que tiene que ver algo mi familia, si bien no me crié en ese entorno en el que estábamos oyendo flamenco todo el día no había nada de eso porque mi madre no era bailadora ni nada parecido, pero algo debía de haber porque el click fue inmediato, el sí quiero bailar fue inmediato y todo lo que sucedió después se dio muy sencillo dentro de mí, ese cambio que hizo que mi vida se volcase absolutamente sobre el flamenco. María Juncal espera concretar en las próximas semanas un nuevo proyecto de flamenco para México sin embargo, los detalles los dará a conocer hasta las próximas semanas. La vida, dice al flamenco, dice a la vida, yo lo defino como una fuente de energía, una fuente de energía increíble y además, pero de energía ya no en el sentido metafísico, intangible, no, no, en el sentido directo y que se puede sentir y palpar. Los amantes del flamenco recibieron como un regalo la llegada de María Juncal a Baja California siendo esta la primera visita a la región. Para Hola Californias, Ada Mitre.